Como parte del trabajo de mantenimiento y conservación de la zona natural protegida municipal en la mezquitera Lapona, la Secretaría de Servicios Públicos realizó un operativo en colaboración con diferentes dependencias con el objetivo de continuar salvaguardando esta área que brinda grandes beneficios ambientales al ser uno de los pulmones naturales más importantes de la ciudad. Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos, informó que en este operativo se realizarán acciones previas a la temporada de estiaje, como la creación de una línea cortafuego que evite propagación del fuego en caso de presentarse algún siniestro. Durante estos trabajos se realizaron además la poda de hierba seca y recolección de algunos desechos. Por su parte, Cristian Hernández Macías, director de Limpia y Aseo Público, comentó que para preservar las diversas especies de flora y fauna que existen en Lapona participaron en este operativo 160 personas. De la Dirección de Limpia y Aseo Público, Dirección de Parques y Jardines, Coordinación General de Delegaciones, Secretaría de Obras Públicas y Jóvenes que Participan en el Programa de Servicio Comunitario. Por último, Carlos España Martínez reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir cuidando este espacio natural y en este sentido puso a disposición la línea 072 para realizar cualquier reporte. Con imágenes de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.